El 5 y 6 Ahí pelea por el primer lugar Dominando ahora Rafstar Que de viaje pasa El caballo cortesano corre en el segundo En el tercero Nidale Cuarto por despadre Quinto Golden Y Luego lo está haciendo por la parte exterior de la cancha El caballo de Big Madison Este avanza bien por fuera Luego corre por la parte interior de la cancha El de Capi Enseguida trata de mejorar un poco el caballo Touchdown Cuando vienen a la última curva Rafstar está dominando Cuando entran en la recta final Se escapó el caballo Rafstar Mientras tanto ataca por la parte central Cortesano para el segundo Amor de Padre viene para el tercero Y el caballo Big Madison para el cuarto Pero Rafstar está galopando Muy fácil con Ismerio Villalobos Trata 12, 13, 14, 15 cuerpos en la punta Muy fácil Les ganó el caballo Rafstar En el segundo cortesano Tercero en la raya Amor de Padre Cuarto El caballo Honest David Luego está llegando David Madison Junto con Touchdown Detrás de este Indian Wells El caballo Casalvieri Golden Jet Kevin John Del Capi Arribando último El de Ricardo El de Ricardo